¡Ya está! ¡Estoy morando en la América! ¡La Inversión de la Secretaría! ¡Estamos con todos los ciudadanos! ¡Señoros y señores! ¡Señoros y señores! ¡Señoros y señores! ¡Aquí está la posibilidad! ¡Vamos a invitar a Julio! ¡A todos los que deseamos a Julio! ¡A todos los que deseamos a Julio! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 En este momento se inicia a Itacocho, alicero de Guayaquil, ¿no? Los hombres, dependientes de Zumba, a la coordinación, va corriendo Mayor Lomo, Jaime Lillano, su esposa son ya carrosa, el chino de Arda, los rodanos de San Pedro de Guayaquil ¡Gracias! 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 Ahí están los dos背és ahora listo, señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señores! ¡Felicia de la Chacuchuli! ¡Vamos, que vengan! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Como se va en el Mircay! ¡Ahí está el poncho! ¡Ahí está el poncho! ¡El veneno del duro! ¡El veneno del cochuli! ¡Aquí está el poncho! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!